El cachorro Old salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en la linde del pasto, estiró al monte, entrecerrando los ojos, la nariz vibrátil, y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco, con sus alternativas de campo y monte, monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte. Este cerraba el horizonte, a 200 metros, por tres lados de la chacra. Hacia el oeste, el campo se ensanchaba y extendía en abra, pero que la ineludible línea sombría enmarcaba a lo lejos. A esa hora temprana, el confín, ofuscante de luz a mediodía, adquiría reposada nitidez. No había una nube ni un soplo de viento. Bajo la calma del cielo plateado, el campo emanaba tónica frescura que traía al alma pensativa, ante la certeza de otro día de seca, melancolías de mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel, con perezoso quejido de bienestar. Permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Old, que miraba hacía rato la vera del monte, observó. La mañana es fresca. Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un momento, dijo. En aquel árbol hay dos halcones. Volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba y continuaron mirando por costumbre las cosas. Entretanto, el oriente comenzaba a empurpurarse en abanico y el horizonte había perdido ya su matinal precisión. Milk cruzó las patas delanteras y sintió leve dolor. El día anterior miró sus dedos sin moverse, decidiéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique y en recuerdo de lo que había sufrido, lamió extensamente el dedo enfermo. No podía caminar, exclamó, en conclusión. Old no entendió a qué se refería. Milk agregó. Hay muchos piques. Esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta, después de largo rato. Hay muchos piques. Callaron de nuevo, convencidos. El sol salió, y en el primer baño de luz, las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros, dorados al sol oblicuo, entornaron los ojos, dulcificando su molicie en beato pestañeo. Poco a poco, la pareja aumentó con la llegada de los otros compañeros. Dick, el taciturno preferido. Prince, cuyo labio superior, partido por un cuatí, dejaba ver dos dientes. Eizondú, de nombre indígena. Los cinco fox terriers, tendidos y muertos de bienestar, durmieron. Al cabo de una hora, hirguieron la cabeza. Por el lado opuesto del bizarro rancho de dos pisos, el inferior de barro y el alto de madera, con corredores y baranda de chalet, habían sentido los pasos de su dueño que bajaba la escalera. Mr. Jones, la toalla al hombro, se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró el sol. Alto ya. Tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente, tras su solitaria velada de whisky, más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y le olfatearon las botas, meneando con pereza el rabo. Como las fieras amaestradas, los perros conocen el menor indicio de borrachera en su amo. Se alejaron con lentitud a echarse de nuevo al sol. Pero el calor creciente les hizo presto abandonar a aquel por la sombra de los corredores. El día avanzaba igual a los precedentes de todo ese mes. Seco, límpido, con catorce horas de sol calcinante que parecía mantener en fusión el cielo y que en un instante resquebrajaba la tierra mojada en costras blanquecinas. Mr. Jones fue a la chacra, miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho. En toda esa mañana no hizo nada. Almorzó y subió a dormir la siesta. Los peones volvieron a las dos a la carpición. No obstante, la hora de fuego, pues los yuyos no dejaban el algodonal. Tras ellos, fueron los perros. Muy amigos del cultivo, desde que el invierno pasado habían aprendido a disputar a los halcones, los gusanos blancos que levantaban el arado, acompañando con su jadeo los golpes sordos de la asada. Entre tanto, el calor crecía. En el paisaje silencioso y en sedesciente de sol, el aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba vaho de horno que los peones soportaban sobre la cabeza, rodeada hasta los hombros por el flotante pañuelo con el mutismo de sus trabajos de chacra. Los perros cambiaban de planta en procura de más fresca sombra. Tendíanse a lo largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverberaba ahora, delante de ellos, un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar. Allí, el cachorro vio de pronto a Mr. Jones, que lo miraba fijamente, sentado sobre un tronco. Paul se puso en pie, meneando el rabo. Los otros levantaronse también, pero erizados. —¡Es el patrón! —exclamó el cachorro, sorprendido. —¡No, no es él! —replicó Dick. Los cuatro perros estaban juntos, gruñendo sordamente, sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba inmóvil, mirándolos. El cachorro, incrédulo, fue a avanzar, pero Prince le mostró los dientes. —¡No es él! —¡Es la muerte! El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. —¿Es el patrón muerto? —preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia, siempre en actitud de miedoso ataque. Sin moverse, Mr. Jones se desvaneció en el aire ondulante. Al oír los ladridos, los peones habían levantado la vista, sin distinguir nada. Giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo en la chacra, y se doblaron de nuevo. Los fox terriers volvieron al paso al rancho. El cachorro, erizado aún, se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos, y supo de la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa va a morir, aparece antes. —¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón? —preguntó. —¡Porque no era él! —respondieron desplicentes. Luego la muerte, y con ella, el cambio de dueño, las miserias, las patadas, estaba sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta. Al menor ruido grunían, sin saber adónde. Mr. Jones sentíase satisfecho de su guardiana inquietud. Por fin, el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo, y en la calma de la noche plateada, los perros se estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto Mr. Jones recomenzaba su velada de whisky. A medianoche, oyeron sus pasos, luego la doble caída de las botas en el piso de tablas, y la luz se apagó. Los perros, entonces, sintieron más el próximo cambio de dueño, y solos, al pie de la casa dormida, comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos, como masticados, en un aullido de desolación, que la voz cazadora de Prince sostenía, mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo. El cachorro ladraba, había pasado media hora, y los cuatro perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido e hinchado de lamentos, bien alimentados y acariciados por el dueño que iban a perder, continuaban llorando su doméstica miseria. A la mañana siguiente, Mr. Jones fue él mismo a buscar las mulas, y las unció a la carpidora, trabajando hasta las nueve. No estaba satisfecho, sin embargo, fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada, las cuchillas no tenían filo, y con el paso rápido de las mulas, la carpidora saltaba. Volvió con esta y afiló sus rejas, pero un tornillo, en que ya al comprar la máquina había notado una falla, se rompió al armarla. Mandó un peón al obraje próximo, recomendándole el caballo, un buen animal, pero asoleado. Alzó la cabeza al sol fundente de mediodía, e insistió en que Nógalo para un momento. Almorzó enseguida y subió, los perros, que en la mañana no habían dejado un momento a su patrón, se quedaron en los corredores. La siesta pesaba, agobiaba de luz y silencio, todo el contorno estaba brumoso por las quemazones. Alrededor del rancho, la tierra blanquizca del patio, deslumbraba por el sol a plomo, parecía deformarse en trémulo hervor, que adormecía los ojos parpadeantes de los fox terriers. —¡No ha aparecido más! —dijo Milka. Old, al oír aparecido, levantó las orejas sobre los ojos. Esta vez el cachorro, incitado por la evocación, se puso en pie y ladró, buscando a qué. Al rato, el grupo cayó, entregado de nuevo a su defensiva cacería de moscas. —¡No vino más! —dijo Isondú. —Había una lagartija bajo el raigón —recordó por primera vez Prince. Una gallina, el pico abierto y las alas caídas y apartadas del cuerpo, cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor. Prince la siguió perezosamente con la vista y saltó de golpe. —¡Bien otra vez! —gritó. —Por el norte del patio avanzaba sobre el caballo en que había ido el peón. Los perros se arquearon sobre las patas, ladrando con prudente furia a la muerte que se acercaba. El animal caminaba con la cabeza baja, aparentemente indeciso sobre el rumbo que iba a seguir. Al pasar frente al rancho, dio unos cuantos pasos en dirección al pozo y se degradó progresivamente en la cruda luz. Mr. Jones bajó. No tenía sueño. Disponíase a proseguir el montaje de la carpidora cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver a esa hora. Culpólo, con toda su lógica nacional, a lo que el otro respondía con evasivas razones. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos hijares era imposible contar el latido, tembló agachando la cabeza, cayó de costado. Mr. Jones mandó al peón a la chacra, a un revenca en mano, para no echarlo si continuaba oyendo sus jesuíticas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte, aunque buscaba a su patrón, se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación, y en consecuencia, disponíanse a ir a la chacra tras el peón. Cuando oyeron a Mr. Jones que gritaba este, lejos ya, pidiéndole el tornillo. No había tornillo. El almacén estaba cerrado. El encargado dormía. ETC. Mr. Jones, sin replicar, descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón, y el paseo era maravilloso contra su mal humor. Los perros la acompañaron, pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo. Hacía demasiado calor. Desde allí, firmes en las patas, el ceño contraído y atento, lo veían alejarse. Al fin, el temor a la soledad pudo más, y con abobiado trote siguieron tras él. Mr. Jones obtuvo su tornillo y volvió. Para acortar la distancia, desde luego, evitando la polvorienta curva del camino, marchó en línea recta a su chacra. Llegó al riacho y se internó en el pajonal, el diluviano pajonal del saladito, que ha crecido, secado y retoñado, desde que hay paja en el mundo, sin conocer fuego. Las matas, arqueadas en bóveda a la altura del pecho, se entrelazaban en bloques macizos. La tarea, seria ya con día fresco, era muy dura esa hora. Mr. Jones lo atravesó, sin embargo, braseando entre la paja restallante y polvorienta, por el barro que dejaban las crecientes, ahogado de fatiga y acres vagos de nitratos. Salió por fin y se detuvo en la linde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo, al calor quemante que crecía, sin cesar, desde tres días atrás, agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no sentía un soplo de viento. El aire faltaba, y con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración, Mr. Jones se convenció de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hacía rato, le golpeaba en los oídos el latido de las carótidas. Sentías en el aire, como si de adentro de la cabeza le empujaran violentamente el cráneo hacia arriba. Se mareaba mirando el pasto, apresuró la marcha para acabar con eso de una vez, y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje. Había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Miró atrás y la cabeza se le fue en un nuevo vértigo. Entre tanto, los perros seguían tras él. Se sentaban precipitando su jadeo, pero volvían al tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento cuando Old, que iba adelante, vio, tras el alambrado de la chacra, a Mr. Jones, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro, con súbito recuerdo, volvió la cabeza y confrontó. —¡La muerte! ¡La muerte! —aulló. Los otros la habían visto también y ladraban erizados. Vieron que atravesaba el alambrado y un instante creyeron que se iba a equivocar. Pero al llegar a cien metros se detuvo. Miró el grupo con sus ojos celestes y marchó adelante. —¡Que no camine ligero el patrón! —exclamó Prince. —¡Va a tropezar con él! —aullaron todos. En efecto, el otro, tras breve excitación, había avanzado, pero no directamente sobre ellos como antes, sino en línea oblicua y en apariencia errónea, pero que debía llevarlo justo al encuentro de Mr. Jones. Los perros comprendieron que esta vez todo concluía porque su patrón continuaba caminando a igual paso como un autómata, sin darse cuenta de nada. El otro llegaba allá. Hundieron el rabo y corrieron de costado, aullando. Pasó un segundo y el encuentro se produjo. Mr. Jones se detuvo, giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones, que lo vieron caer, lo llevaron a prisa al rancho, pero fue inútil toda el agua. Murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue de Buenos Aires, estuvo una hora en la chacra y en cuatro días liquidó todo, volviéndose enseguida. Los indios se repartieron los perros, que vivieron en adelante flacos y sarnosos, e iban todas las tardes con hambriento sigilo a comer espigas de maíz en las chacras ajenas. Acaban de escuchar La insolación, de Horacio Quiroga. Si les gustó, agradecería realmente muchísimo que me dejaran un like y un comentario acá abajo contándome qué les pareció. Además, si les gusta el contenido que subimos al canal, tanto audio textos como análisis literarios, pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Esto sería todo por mi parte. Gracias por estar acá y hasta el próximo texto.